Hola amigos, hoy vamos a preparar esta deliciosa coca de albaricoques, una receta muy apreciada de la cocina mallorquina. Lo peculiar de esta receta es que en su composición lleva puré de patatas y la verdad es que le aporta un toque particular, más suavidad y esponjosidad. La versión que vamos a preparar hoy es más ligera porque hemos sustituido la manteca de cerdo por aceite vegetal. Vamos a ver cómo se hace. Primero vamos a cocinar al vapor dos patatas medianas. Para esto vertemos un poco de agua en una olla y colocamos una cesta para cocinar al vapor. Cortamos las patatas en cuartos y las colocamos dentro de la cesta. Tapamos y las ponemos a fuego lento. Dejamos cocinar hasta que estén tiernas, unos 15-20 minutos. Transferimos las patatas a un plato o un tazón mediano y las aplastamos con un tenedor hasta obtener un puré fino. Y reservamos. Aparte, mezclamos 50 ml de leche con una cucharada de azúcar y 5 gramos de levadura seca de panadero, que se puede sustituir por 20 gramos de levadura fresca de panadero. Dejamos reposar unos 5 minutos. En un recipiente amplio ponemos 3 huevos y 200 gramos de azúcar. Y mezclamos un poco con una varilla manual. A continuación, añadimos 120 ml de aceite suave, el mío es de girasol, el prefermento que habíamos preparado y mezclamos un poco más. Añadimos el puré de patatas y lo incorporamos también. Finalmente, añadimos 550 gramos de harina común tamizada. Mezclamos con una espátula para integrar. Cuando no quedan restos de harina, tapamos el recipiente y dejamos fermentar durante una hora aproximadamente en un lugar cálido. Pasado este tiempo, vertemos la masa en una bandeja apta para el horno, forada con papel vegetal. La mía tiene 24 x 32 cm. Puede ser unos centímetros más grande y te quedará un poquito más fina, pero sirve igualmente. Nivelamos la masa para que quede uniforme. Tapamos la bandeja y dejamos nuevamente a fermentar durante unos 40 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, cogemos las mitades de albaricoques y las rellenamos con un poquito de mermelada de albaricoque. Media cucharadita aproximadamente en cada mitad de albaricoque. Y las colocamos sobre la masa, dejando un centímetro más o menos de distancia entre ellas. Cuando lo tenemos listo, metemos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos. Pasado este tiempo, sacamos la coca del horno, dejamos enfriar y espolvoreamos azúcar glas por encima. Y ya está lista para disfrutar. Espero que os guste la receta y que la probéis cuando tengáis oportunidad. Y hasta aquí la receta de hoy. Un abrazo muy grande y hasta pronto.